y no lo van a publicar, de hecho ya lo han dicho, que lamentablemente no van a publicar autores nobeles para evitar esto precisamente. Buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo que me va a agranjear bastantes desabruptos por parte de cierta gente, pero a mí me da igual, es sobre la cuestión de la CIA las inteligencias artificiales, el chat GPT y lo que la gente está haciendo ya con la cuestión de la escritura. Yo voy a hacer un artículo de investigación que publicaré en Historia de las Ideas y haré vídeos al respecto, luego extraeré más expertos, vamos a tratar bastante el tema en el futuro. Pero quería dar unas pinceladas sobre esta noticia que me pasaron el otro día y es que la revista de ciencia ficción, bueno, mi pronunciación en inglés, ya sabéis que es, bueno, cosa de otro mundo. La revista Clark's World Magazine ha limitado su convocatoria de relatos de un concurso tras descubrir que el 38% de los textos que recibía fueron escritos con chat GPT. Y ya, bueno, ya sabéis que con el tema de la CIA, bueno, para empezar, los sesgos que tiene, que eso de que es el conocimiento, bueno, pues es muy relativo, ¿no? Cuando lo que se va a conseguir también es controlar a la gente y contribuir a alienar y contribuir a que la gente no desarrolle capacidades porque para qué si te lo va a hacer una IA. Entonces eso es un problema grave. Ya pasó con Internet, ¿no? Tienes mucho acceso al conocimiento, pero sin embargo la gente es ahora más inteligente y más culta que antes. Permitidme que lo dude. Permitidme que lo ponga en duda. Porque hay mucho sesgo, porque hay mucha información basura y porque se usa también para alienar y controlar a la gente y tener a la gente atontolinada con el TikTok todo el día en vez de leyendo y fomentando una conciencia crítica. Sé que hay mucha gente que no piensa así, pero bueno, yo me compadezco de ellos y siento pena por ellos, pero es una cosa que es evidente y que cualquier persona que tenga ojos en la cara y un mínimo de capacidad crítica se da cuenta de que las IA utilizadas bien, pues son una herramienta muy valiosa, tampoco soy torquemada, son una herramienta muy valiosa, pero no cuando limite la creatividad y la capacidad de la gente para seguir desarrollándose, porque las cosas son un avance y es un avance para la sociedad. Ya hay gente por ahí que habla de hibridación y de otras cosas que desde luego desde mi punto de vista va a ir en retroceso, va a ser algo que va a ir en contra de la sociedad dependiendo de quién desarrolla estas cuestiones, porque de hecho las inteligencias artificiales las crean, las diseñan y las controlan grandes empresas. Y sé que hay gente diciendo, no, pero también va a haber libre, bueno, como si la Wikipedia no tuviera sesgos, amigo, y nadie lo tiene como la pana fea en la investigación, pero el tema de las IA parece que es lamentablemente diferente. Entonces, bueno, yo pienso que es una herramienta, pero que hay que seguir valorando lo humano. Pero bueno, este es un tema que ya lo trataré de forma más detallada, pero sí quiero hablar que para mí lo que ha hecho esta editorial es algo bueno, que es precisamente primar lo humano y llamar tramposos a los que están haciendo este tipo de cuestiones, porque claro, la cuestión es, cuando esto evolucione, va a llegar un momento que va a ser prácticamente indistinguible. O sea, es así. Solo los expertos van a poder ver si quién lo ha podido hacer o no, incluso así va a costar. Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión no es lograr que sea capaz de imitar a la perfección a un humano, no incluso mezclar autores, estilos, en plan a un nivel que un humano no podría alcanzar. Bueno, para mí lo bonito de lo humano también son los errores, también... Es que habría que valorar qué es lo humano. Pero bueno, no me quiero meter en ese berenjenal todavía, pero lo voy a hacer, chicos. Crédeme que lo voy a hacer. Ya sabéis que soy una persona que se moja y que no tiene miedo a las polémicas. Lo que quiero decir es que me parece estupendo que la editorial, bueno, la revista en este caso, anteponga lo humano. ¿Por qué? Porque también con dopaje, por ejemplo, o con máquinas, si se usara máquinas, por ejemplo, me fijara en una carrera, ¿no? Obviamente puede correr más esa persona que usa esa química o que usa una máquina, por ejemplo, para correr más, pero en las competiciones se hacen test antidopaje. Ya lo de las máquinas ya ni os cuento. ¿Por qué? Porque se valora lo humano. Yo si me monto en un coche corro más que usa Invol, pero no estaría corriendo y no sería yo en sí. O sea, sí lo estaría haciendo yo, pero no en igualdad de condiciones con él. Entonces sería ridículo algo así, ¿no? Pues en este caso con la escritura es exactamente igual. Es que no está compitiendo una persona contra otra persona, está compitiendo una IA que ha usado una persona contra un escritor. Aparte ya de que esa inteligencia artificial coge estilos y coge, bueno, como han escrito otros, y lo que haces es como copiarlo, copiar un poco ese estilo, ¿no? O esos estilos o mezclarlos, pero no está creando nada realmente nuevo. Y a mí es una cosa que, bueno, que para... ya se está haciendo. Hay sitios donde ya se venden cuentos y otras cuestiones escritas por IA, pero pone que está escrito por IA. Esa es la cosa. Es decir, que la gente tiene que valorar lo que es lo humano y lo que es no humano, por ejemplo. En cuanto al cine o las animaciones, etcétera, pues obviamente esto va a arrasar con lo que es el contenido más... el que se consume ahora, el más rápido, más basura también, pero que es lo que se consume ahora a nivel de cine, televisión, etcétera. Pues, por ejemplo, en ese ámbito, pues es muy posible que esto se imponga. Pero, claro, luego se valorará más incluso lo que sea humano y realmente elaborado y que no sea un refrito que hace una IA. Entonces yo creo que eso debería valorarse más. Y debería de quedar claro qué ha escrito una IA y qué no. Porque la valoración que van a hacer las personas va a ser diferente. Por mucho que hay gente que ya viva en el siglo 3.500, la realidad yo creo que no va a ser así. Están jugando a la ciencia ficción ya futuribles que llevados a la práctica pueden ser muy peligrosos para nuestra especie. A mí me parece estupendo que esta revista esté desechando lo que se hace con ChatGPT. Dicen que tienen un método para identificarlo, pero no lo hacen público porque dicen que si no lo van a poder violar. A efectos prácticos, pagar a un especialista que pueda decir qué texto es humano y cuál no, posiblemente salga del presupuesto de cualquier editorial, sobre todo con el volumen, y por lo tanto ni siquiera puedan hacerlo. ¿Qué pasa? Que esto va en detrimento de los escritores nobeles. Es decir, los escritores de renombre van a seguir vendiendo y van a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un escritor famoso, Richard Morgan, manda un relato a esta revista, ellos saben que es un autor de renombre y que va a escribir él. Pero, sin embargo, cuando manden textos de gente nobel, no se van a fiar y no lo van a publicar. De hecho, ya lo han dicho. Que lamentablemente no van a publicar autores nobeles para evitar esto, precisamente. Porque realmente esto se va a cargar, esas revistas. Porque ¿para qué? O sea, al principio sí. No, lo hemos colado, ya ganó un concurso, qué bien. Pero cuando eso se ha generalizado, ¿para qué la gente va a pagar por leer algo que ha hecho una IA cuando él puede usar la IA y que le haga el texto para él? Que directamente tenga una novela exclusiva para él. Con sus gustos. ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Yo cuando leo a un autor, me gusta el estilo del autor, me gusta la vida del autor, me gustan los valores del autor. que es algo como muy personal y muy humano. Yo, por ejemplo, cuando leo a Reverte, porque seguro que hay, de hecho, vi una cosa de que hacían como un relato estilo a la triste, ¿no? Ya, pero no lo ha hecho él. O sea, los valores que él transmite son los suyos personales que además cambian con el tiempo. Aunque mantenga la esencia, las personas van evolucionando. Es una máquina, no lo puede hacer. O por lo menos yo no lo siento igual. Y como yo, habrá mucha más gente que piense así. Entonces, la gente se está riendo, pero se van a cargar a la gente novel, a la gente no profesional, a la gente que está empezando. ¿Y qué pasa? Que cuando destruyan esa generación de escritores, cuando la gente que ya es conocida y relevante ya no estén, ¿cómo se va a sustituir eso? Es que es muy complicado. Es que es muy complicado. Y yo veo un problema grave. Un problema muy grave. Porque ahora estos están haciendo la gracia. Pero están haciendo la gracia de que escriba el ChagPT, pero lo que no van a hacer, ese es el problema, es capacitarse. Habrá gente que sí lo haga, pero la mayoría no. Entonces, lo que ellos hagan va a ser totalmente desechable. ¿Por qué? Porque gente que podría haberse puesto a estudiar estilo gramática, desarrollar su propio estilo, leer, adquirir capacidades, no las van a adquirir porque se lo va a hacer la máquina. ¿De para qué lo va a hacer? Y yo creo que eso, en cuanto a la escritura, puede ser algo mortal para como la entendemos a día de hoy. Y como se lleva entendiendo desde hace mucho tiempo. Y va a ser un problema. Porque vamos a tener a gente incompetente, incluso he visto autores, bueno, autores, a gente que dice que escribe y lo hace mediante ella, que bueno, que como son sus ideas, en el fondo, sí está participando el humano. Y es como, pones a esa persona, hacer algo, que no sabe hacer algo con un canuto. Es coger a alguien sin valor, pero es que eso también pasa en la música, incluso con el autotune. Pones a gente, y son los más famosos, pones a gente, perdóname que habla así, pero gente de mierda que no sabe cantar y los encumbras como si fueran estrellas. Y a gente que sabe cantar y que tiene una carrera y que ha estudiado, una carrera musical me refiero, y que ha estudiado y se ha esforzado y se ha capacitado, que claro, se valora, porque ellos también, eso también se valora, pero no está al nivel, es decir, lo que es la música basura la hacen ellos, pues en un futuro es posible que la haga una máquina y que le sustituya porque, no sé, ¿qué aporta a Noel? O sea, una imagen, bueno, pero esa imagen en un futuro se puede hacer sin que esté él. De hecho, ya hay casos así. Entonces, es el peligro de que lo que se va a cargar es la base y en la escritura se va a cargar sobre todo la base. Es decir, la gente, lectora, que se capacita y escribe. Y esa gente es la que se va a cerrar las puertas y muchos se van a cansar y no van a seguir adelante y nos vamos a perder a gente fantástica que está innovando. Está innovando porque los escritores, aunque estén escribiendo del siglo XVIII, hablan de problemas de ahora, actuales, hablan de proyecciones de futuro y son experiencias humanas que no tiene una ía. son experiencias incluso algunas que se van construyendo, marcan al autor y entonces se escribe sobre ello. Ese tipo de cosas se perderían. Este tipo de revistas morirían. La gente dice, no, es que no se están adaptando. es que si se adaptan desaparecen. Porque, ¿qué sentido tiene una revista de este tipo que ahí buscas la esencia de autor, por así decirlo? ¿Qué sentido tiene si publicas cosas que te lo puede hacer una aplicación a ti en tu casa? ¿Qué sentido tiene? Hay que valorar el esfuerzo humano. Es que, con esto, lo que se va a matar es el esfuerzo. Vamos a tener generaciones de gente aún más vaga que ahora y que busquen lo fácil. Que busquen esa liquidez, esa inmediatez de las cosas. Hay cosas que tienen que curar. Tienen que estar un tiempo, ¿vale? Un tiempo ahí macerándose para que puedan surgir. Y en eso está la magia también de estas cosas. Bueno, los grandes escritores de ciencia ficción han estado, desde la época de Asimov, incluso antes, advirtiendo precisamente del peligro de que las máquinas sustituyan a los hombres. De que atontolinen a la gente y la gente no sea capaz de hacer prácticamente nada y que sean dependientes. y con el tema de la escritura también es así. ¿Para qué voy a aprender a escribir si me lo va a hacer una máquina? ¿Para qué voy a aprender a tener estilo, a no tener ni un fallo ortográfico, a esforzarme por hacerlo cada vez mejor si me lo puede hacer una IA? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer los trabajos del colegio si me los puede hacer una IA? Como dice la gente, ¿para qué, como me dijeron a mí, ¿para qué voy a aprender si puedo ser karate? En plan de que en un futuro te puedan meter los conocimientos y es como, mira, te coge una persona que haga karate de verdad y que esté endurecida y que físicamente tenga el cuerpo hecho al deporte, a una persona con mucho conocimiento de ser karate, como dicen ellos, y le hace croquetas. Ese es el ejemplo de que eso no sirve. Como herramienta, sí. Como sustitutivo, no. Y es que yo, de verdad, cuando he visto esto de la revista, digo, es que qué bien han hecho. Qué bien han hecho. Porque además, ¿qué gente compra revistas hoy en día de citafición o de lo que sea? Gente como muy de culto, muy que de verdad le gusta eso y de verdad busca al autor, de verdad busca la esencia, un poco a la antigua, para que me entendáis. Si empiezan a hacer eso, esa gente, adiós, desaparece. Se pone a leer clásicos y se aparta del mundo actual. Pues ha hecho muy bien, pero que muy bien esta revista. Y están con el agua al cuello. Ellos mismos lo admiten. Porque dicen que tienen un modo de detectar. Y sin embargo, dicen también en ese artículo, lo voy a poner aquí en la descripción, que van a tener que aceptar solo de gente que ya escribía de antes y que obviamente esto les parece una aberración porque es acabar con ellos. Si fuera tan sencillo lo de detectarlo ahora mismo, sobre todo a nivel de costo, es que sobre esto hay que regular, sobre esto hay que regular y hay que tener a las empresas así. Porque es que ellos solo buscan el lucro. No les importa que la gente esté atontada, mejor así consumen más y no son críticos con nada. Y es que a nivel de cuento y relato ya está. O sea, ya el chat GPT te hace las cosas. y todavía no tienen que hacerlo como apartes para hacer una novela, pero en el futuro lo va a hacer. O sea, claro que lo va a hacer. Y me estoy enfocando solo en esto, pero van a hacer muchas más cosas. Y creo que esto, esto hay que tener las cosas claras, confrontar con la gente que cree que vive en 2950 y regular y dejar las cosas claras porque hay que primar y apoyar lo humano. no hacer todo lo contrario. No, es que esto es el futuro. Es el futuro porque lo dices tú. Ya veremos si es el futuro o no. ¿Vale? El futuro no es una línea según quiere la gente que está un poco mal desde mi punto de vista y cree que viven en la película de Terminator. El futuro no es así porque es que esa ascendencia hacia el progreso, la historia que avanza es el progreso de la humanidad. Si va en contra la humanidad no es un progreso. Entonces son cosas que hay que dejar muy claras y con respecto a la escritura vamos, creo que está clarísimo la posición que creo que hay que tener. Y bueno, no quiero alargarme mucho más. Me he enrollado. He estado aquí y me iba a hacer un vídeo de 5 minutos y llevo ya más de 16. Bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que os haga pensar porque hay mucho peligro en esto, amigos. Hay mucho peligro. Un abrazo a todos y esta semana pues habrá vídeo pronto. Un abrazo a todos. Gracias.